Hace 15 años, debido a la gran cantidad de feligreses que llegaban de todas partes de Venezuela y el mundo al Santo Cristo para agradecerle por todos los favores conseguidos, un grupo de gritenses creó una fundación para poder asistir a las personas que no tenían dónde hospedarse ni nada para comer, luego de su largo recorrido de varios días sin descanso. Es muy difícil decir qué sentimos si no lo vivimos. A veces oímos las cosas, pero es muy diferente contar y oír a vivirlas personalmente. Esto es una actividad maravillosa. Se siente una paz inmensa. Trabajamos sin descanso días y parece como si no nos cansásemos. Todas estas actividades las cubrimos gracias al corazón generoso del pueblo de La Grita, del campesino que nos aporta sus cosechas, de los ferieros que hacen aportes significativos esos días y del comercio en general. Es una acción de gracias a nuestro Santo Patrón del Cristo de los Milagros por todos los beneficios que hemos recibido. Me siento muy contenta, muy satisfecha. Siempre que puedo atender a otra persona necesitada que viene a rendirle homenaje. Yo he tenido experiencias personales donde he visto la grandeza y la alegría del peregrino de llegar aquí y sobre todo el fervor religioso que ha despertado más en mí la fortaleza de la imagen del Cristo milagroso. Del 1 al 6 de agosto se realizará la peregrinación al Santo Cristo de La Grita, donde durante estos cinco días se darán cita a fieles peregrinos para mostrar una vez más a la figura de Jesús crucificado, su agradecimiento por los favores concedidos e invocar su protección. Globo Visión, por supuesto, irá presente y estará transmitiendo este largo recorrido de venezolanos y ciudadanos de otras partes del mundo hasta el santuario en el estado Táchira. Gracias por ver el video.